Si está Elisandro, la contra se para. Al menos así, es como las barras que lanzó Duki en su tema junto a Visa, después de que se coronaron con la tercera estrella. El argentino está en el top 10 después de haber costado 57,37 millones de euros al Manchester United. El romance entre Laporte y el City se acabó. El que le costó el club fueron 65 millones de euros. Parece que va a partir a Arabia. Sin embargo, el Athletic no puede quejarse de lo que los City nos pagaron. Matthijs de Licht. En su momento fue cuatón de deseo de varios grandes europeos. El Bayern se lo llevó por 67 millones de euros, cuota que se le pagó a los de Turín por sus servicios. Nuevamente un central fichado por el City, pero vaya, soluciones le ha dado Pep. Rubén Díaz. 71,60 millones de euros es la suma que el Benfica recibió por el defensor luso, que sin dudas ese dinero se ha amortizado con el paso del tiempo. Lucas Hernández costó más que Rubén Ollosco. Es así como cada uno ya podrá concluir el costo de rendimiento del francés, pues en Bavaria no hizo malas cosas. 80 millones de euros fue lo que los colchoneros cobraron. Hoy en día, Lucas viajó a PSG por menor cantidad. Wesley Fofana. Es un fichaje que aún necesita despegar con los Blues, pues 80 millones con 40 fue su costo. Llegando de Leicester, Fofana es quizá lo que el Chelsea tuvo que contratar al ver que Koundé partió para la ciudad con Dario. Creo no tenemos dudas de que los 84,65 millones de euros por Wilhelm van Dijk han sido pocos. Este jefe nerdandés se ha apoderado no solo de la central de los Reds, sino ha dominado la posición por varios años. La complejidad para regatearlo, la gran zancada que tiene para cortar los cambios de ritmo. La pregunta sería, ¿estará dentro de los mejores de la historia? Hablando del neerlandés, ahora aparece nuevamente de Leicester. Después de esa Ajax semifinalista, las novias para Matthijs no le faltaron. La Juventus fue su nueva casa por tres años, donde compartió con la histórica saga de la Vecchia Señora. La cuota que la Ajax negoció fueron 85,50 millones de euros. Aquí la polémica y la enorme cantidad que hoy en día se manejan en el fútbol, pues Harry Maguire le costó a los Red Devils 87 millones de euros. En su momento el fichaje más caro de la historia, siendo en la posición de central. El Leicester sabe vender y eso está claro, el Manchester no le fue del todo bien a Maguire y su costo no le ayudó en nada. Ahora sí, pasemos al número 1. Josco Guardiol. Ya debutó con el Manchester City, inclusive ya se proclamó campeón de la Supercopa de la UEFA. Fichaje rentable, el tiempo lo dirá, pero aventurarse a decir que no es no haberle visto en Alemania.